92 albergues y 7 centros de ayuda humanitaria han sido creados durante los últimos meses para hacerle frente a la emergencia migratoria provocada por la llegada de migrantes a la ciudad de Nueva York, que ya superan los 50 mil. Por ello, el gobierno local anunció la creación de un centro de procesamiento permanente que estará disponible todos los días y a cualquier hora. Estamos creando una oficina de operaciones que se encargará del apoyo de los solicitantes y permitirá que las agencias de la ciudad vuelvan a enfocarse en sus misiones principales. La ciudad también creará un nuevo centro de llamadas, de llegadas, que centralizará nuestras actividades y estará abierto 24 horas, 7 días a la semana, donde los solicitantes de asilo pueden continuar recibiendo asistencia con sus necesidades. La inversión para atender a los migrantes ya llega a 600 millones de dólares y el alcalde ha sugerido que el plan incluye poderlos estabilizar y emplearlos. Hay muchos empleos disponibles. Tenemos escasez de trabajadores en restaurantes. Escucho eso todo el tiempo y para aquellos que pueden obtener una licencia comercial de conducir, les informo que hacen falta choferes de camiones. Sin embargo, otorgar permisos de trabajo es una facultad federal y la espera sobrepasa los seis meses. Quiero también pedir la ayuda al gobierno federal para que los casos de asilo se agilicen lo más rápido posible.